Yo estoy aguantándome mucho mucho las ganas de decir las cosas porque no soy una mala persona. En este video vamos a comentar lo sucedido con youtuber y streamer Natalan, por lo visto le habría sido infiel a su novia y ella ha subido un tiktok a su cuenta oficial en la que se le ve llorando y bueno tenemos que ver la historia de esta chica y pues nada, oye por parte de Natalan no hay nada, Natalan que bueno hace sus directos en twitch de vez en cuando así que oye sin más vamos a escuchar porque parece que el directo o más bien el video es largo el video es largo así que vamos a intentar pues comentar las partes más importantes Tiara comenta tal cual que Natalan se metió por el culo, así es tal cual, los 3 años que ellos llevan y que públicamente decía que salía con alguien más, ella está cansada de que la vean con cara de tonta y según sus palabras lo único que ella hizo fue permitir cosas él habla con tanta libertad que está saliendo con una chica chica con la que él tuvo problemas en su anterior relación chica con la que tuvo problemas estando conmigo y aún así tuvo los huevotes de estar con ella a días de haber terminado nuestra relación y esta chica feliz porque esta chica nunca fue buena según Tiara Natalan hablaba cosas bastante malas de esta chica también Tiara nos explica como Natalan y esa chica tienen la inmadurez de hacer lo que están haciendo según sus palabras él no la respeto dentro ni fuera de la relación ella se quedó todo este tiempo callada mientras que él mentía sobre ella según sus palabras de que lo incomodaba, lo acosaba o cosas de ese estilo ella sabe perfectamente que al contar todo esto se meterá en un gran lío pero ella está cansada y por eso decidió contarlo mientras él está feliz ella se encuentra fatal si él está feliz yo estoy que me muero todos los días preguntándome que me faltó porque no fui suficiente que tiene esas chicas que tiene esta chica para que él no tenga ni el más mínimo respeto por mí porque yo de verdad no sé cómo tienen el corazón para hacer las cosas que hacen yo no sé cómo esta chica tiene el corazón de aprovecharse ahorita de la vulnerabilidad de él porque él está vulnerable y ella lo sabe y aún así está ahí picando picando y yo sé que lo va a lograr porque ha sido una chica muy persistente a pesar de tantos años ella comenta que quisiera contarlo todo pero pase lo que pase siempre la gente apoyará a Natalan ella deja en claro que no quiere decir que Natalan sea mala persona pero a ella le demostró que es una persona que no tiene respeto por lo menos estando con ella según Tiara a él no le importa lastimarla a pesar de todo lo que hizo por él claro él también hizo cosas por ella pero Tiara comenta y deja muy en claro que ella hizo demasiado por él Tiara se siente utilizada por él y que la usó para conseguir lo que tiene según sus palabras espera que porque alguien sea famoso no se pongan de su lado muy cansada de ser lastimada y que me traten como tonta y sobre todo que no les importe ni el más mínimo yo de verdad no sé cómo él puede decir todo al público y ese público aún así no vea nada de malo no se les hace raro que a días de terminar él ya esté hablando de otra chica solo te los dejo a su criterio porque yo sé que preguntan mucho pero las cosas pasan por algo y yo de verdad espero que la gente que hace cosas malas se las va a regresar vuelvo a dejar en claro que ya se cansó de ser buena onda que ya se cansó de respetarlo no es justo que ella se calle y que el otro no se calle para perjudicarla principalmente porque esto la lastima ella lo ama pero demostró ser alguien que lo hace ver con otros ojos ella veía venir algo malo de él pero ella misma se negaba a verlo y no quería pensar lo peor finalmente resultó ser lo peor que ha visto en su vida a ella no le importa ser famosa solo le molesta que la traten mal solo porque al que está en su contra es su ídolo y ahora dedica un mensaje que creo que va dirigido para los fans de Natalán o por lo menos las personas que le hicieron daño en cuanto a comentarios negativos puedan dormir esas personas tranquilas sabiendo el daño que causan a personas que lo único que hicieron fue amar y tratar de hacer las cosas bien yo no soy perfecta, no digo que yo hice todo bien pero al menos no hice cosas para dañarlo ni herirlo, ni dejarle traumas, ni nada mis acciones fueron a causa de sus acciones entonces estoy cansada finalmente dice que cree en el karma y que esto pues le va a caer duro a Natalán pero ahora vamos a ver lo último que puso Tiara en este mismo TikTok no quería llegar a esto pero ya, ya me cansé de respetar gente que no me respeta ellos hablan, yo también y sobre todo porque diga lo que dicen tengo con que defenderme y repito mis acciones son a causa de las acciones del otro no me importa la fama lo único que me importa es salvarme a mí misma y sobre todo dejen de justificar a sus ídolos solo porque no creen que sean así no es mucha coincidencia que terminamos y uno sufre y el otro ya con alguien más no soy una santa pero me cansé de que él me quitó todo él sabe que no le conviene decir lo que hizo pero dejó de cegarse si él me lo hizo varias veces no duden que lo seguirá haciendo con quien sea porque para él le parece gracioso y sobre todo yo nunca iba a hablar del tema pero me enoja que él pedía respeto pero no me lo dio a mí que no se les haga raro que ya muchas chicas antes hablaban de que él les coqueteaba y no se les hace raro el por qué una termina mal y él bien en sus relaciones yo lo conocí mejor que ustedes pero también decidí cegarme ¿y por qué? porque lo amaba no fui suficiente para él y por eso hizo lo que hizo varias veces él dice que se sentía prisionero conmigo y que no podía hablar con mujeres ¿y ustedes por qué creen? porque no le gustaba que le pidiera respeto y que dejara de coquetear solo porque son fans y sobre todo dice que no podía tener amigas jajaja él sabe que no podía porque siempre pasa algo con alguna amiga simplemente le gustaba estar con alguien pero quería derechos de soltero yo me volví paranoica y desconfiaba de cada mujer porque él con sus acciones demostraba que no podía confiar en él me volvía loca cada día porque no entendía que me hacía falta a mí para que no tuviera esa necesidad de buscar a alguien más cada que recuperaba confianza en mí y en él volvía a pasar algo con alguien y lo perdoné y lo perdoné porque pensaba que podía cambiarlo y que mi amor iba a ser suficiente para el final al final no fue así yo amigo de una chica más y para él fue suficiente para decirme adiós me volví un ser inseguro miedoso con traumas y me tiró como basura él juraba que no iba a volver a hacerlo y pasaban meses y otra vez usa a las personas y hasta que ya no le sirven la bota como si nada y viendo las cosas varias chicas ya dijeron que él coqueteaba con ellas estando conmigo así que bueno si quieren creerme está bien si no también al final lo bueno y lo malo que hagas se te regresa tengo pruebas de todo pero me da miedo perjudicar a las chicas que me confiaron lo que pasó con ellas y también por último no soy mala persona pero tampoco soy pendeja si digo las cosas es porque merezco ser escuchada y también para ayudar a otras con miedo a hablar no solo con eso siempre que podía me decía eres una enferma una put loca una mierda cada vez que lo enfrentaba si es necesario desaparecer después de esto no me importa era feliz antes de él y estoy segura que lo volveré a hacer a él no le importó perjudicarme y dañarme pues ¿por qué a mí sí? sí ya aguanto ya aguanto mucho ok mensaje muy fuerte mensaje muy fuerte y creo que con eso ya podemos ir cerrando ¿qué opinan al respecto? al respecto